Encontramos señores de paz y gozo en nuestras vidas, y en el ante de ti, señores míos, o solamente tu vida, señor. Le damos a mal espíritu santo, señores míos, su cruz. Gracias, señor, gracias, padre santo. Gracias, amado Jesucristo, para Dios, señores míos. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, le damos a la valencia de Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, ¡Gracias! 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 Mucho más gracias más a tu poruch que ya Gracias más a tu poruch que ya Te dar de ñaña por la tarde De ñaña mucho más gracias más a tu poruch que ya Gracias más a tu poruch que ya Aquí en vainara, en la su caña Te dar de ñaña, en la su caña Ya 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 ha ¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya, 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 gloria a Dios. Y gracias, Taitán, y gracias Dios de la Iglesia, y gracias Taitán, y gracias Dios de la Iglesia. Y gracias Taitán, y gracias Dios de la Iglesia, y gracias Dios de la Iglesia. Charme alabar, Charme serbe curiquín, Charme alabar, Charme serbe curiquín, Ay, amate, y en la Fija vos, Ay, amate, y en la Taitán, y gracias a vos, Ay, amate. Aleluya, alabar, Charme serbe curiquín, Charme alabar, Charme serbe curiquín, ¡Gracias! 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 Amén, hermano, vamos a dar gloria y espacitas alavanzas. En el nombre del Padre, del Señor y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!